Música ¿Quién es la llave? ¿Quién es la llave? ¿A cuál hotel vamos? ¿Allá? Iberia es una aerolínea de España ¿España? ¿Dónde estuviera la otra cama? ¿Dónde está la otra cama? Con dos camas, con dos camas dobles Ah, entonces pusieron al lado Claro ¡Oh, Dios mío! ¿Para dónde está la otra cama? Cada uno, ¿no? 50 52 ¿Verdad? No ¿Verdad? ¡Verdad! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vamos a ir a comprar un poco, tomar un taxi para donde vamos y vamos a ir a ese lugar vamos a ir real quick, ¿quieres más cholas? no hay más cholas diferentes, solo esa solo esa todas las 18 todas las 18 las más le recomiendo es chola ¿Dónde estamos en Río Bamba? ¿Cómo se llama? Río Bamba Oh, guano near Río Bamba y I'm afraid I'm going to get runned over by a car, because they drive crazy I'm gonna get dumped by gangster you know what? I don't know where they had some cholas Hey goget me ¡Suscríbete! Gracias por ver el video